Capítulo 5 Estructurados por la herencia, cambiados por el medio. Haga lo que haga un hombre, antes debe hacerlo con la mente, cuya maquinaria es el cerebro. La mente sólo puede hacer aquello para lo que el cerebro esté capacitado, así que todo hombre debe descubrir qué tipo de cerebro posee antes de poder comprender su propio comportamiento. Geiger Luce y Julius Segal En comparación con muchas otras disciplinas, la neurología, la ciencia que estudia el cerebro, está en pañales, con poco más de cien años en su haber. Eso no quiere decir, no obstante, que los científicos y filósofos no se hayan planteado la naturaleza del cerebro, de la mente y de los pensamientos durante mucho más tiempo. En la época de la antigua Grecia, las mentes privilegiadas ya postulaban grandes teorías acerca del origen y la naturaleza de la conciencia. Tan sólo cuando el progreso de la tecnología nos ha permitido ver cómo y qué partes del cerebro se ponen en marcha durante tareas específicas, ha florecido la verdadera neurología. Hemos realizado grandes avances en el estudio de la anatomía y el funcionamiento cerebral, aunque aún quedan muchas preguntas cruciales sin responder. Una de esas preguntas clave. ¿Nacemos con la mente en blanco? Nos lleva de regreso hasta Aristóteles. Según este renombrado filósofo griego, el cerebro de un recién nacido era como una página en blanco o tabula rasa. Según su teoría, los humanos llegamos al mundo con un cerebro que no ha registrado experiencias y que, por lo tanto, no es más que una página en blanco en la que comenzamos a escribir el diario de nuestra vida. Aristóteles creía que comenzábamos a escribir en esa página, a desarrollarnos como personas, cuando utilizamos por primera vez los sentidos para interactuar con el medio. No hay nada en la mente que no haya pasado primero por nuestros sentidos, afirmó, y esa idea ha imperado en toda la civilización occidental durante casi dos mil años. Al parecer, Aristóteles pasó un tiempo observando a los recién nacidos. Minutos después de nacer, los bebés giran la cabeza hacia el estímulo de un sonido. ¿Qué es lo que los hace comportarse como si hubiera algo a lo que mirar si todavía no han visto el mundo? El hecho de que los recién nacidos demuestren asombrosas capacidades perceptivas sugiere que la genética y los factores biológicos ya están grabados en el cerebro como patrones preexistentes de circuitos neuronales. En otras palabras, los humanos nacen con circuitos cerebrales en funcionamiento que pueden provocar comportamientos específicos a partir del estímulo adecuado. Otro ejemplo del mapeo neurológico preestablecido del cerebro se encuentra en el centro del lenguaje, localizado en el lado izquierdo del cerebro. Cuando un niño escucha a su madre hablar de forma repetida, este estímulo auditivo activa un tejido preinstalado en su centro del lenguaje. Este territorio se desarrollará más tarde para convertirse en el lugar donde se almacenará y procesará el lenguaje. Para ser justos con Aristóteles, hemos de admitir que tenía razón al decir que reunimos información de nuestro entorno a través de los sentidos, y que estos juegan un papel fundamental en el desarrollo de la mente. Pero, como ya hemos visto, las partes del cerebro ya están diseñadas para varios aspectos de la conciencia y procesamos esos sentidos dentro del marco de un cerebro que está genéticamente prediseñado. En lugar de una página en blanco, el punto de partida de nuestra vida como seres humanos incluye tanto rasgos genéticos universales como la herencia individual procedente de nuestros padres. Pero somos mucho más de lo que indica nuestro potencial genético. Puede que el cerebro esté predeterminado por la genética, pero después se ve sometido a la estimulación del medio, a través del cual aprendemos y experimentamos. Antes de embarcarnos en una exploración más a fondo de las distintas influencias que moldean nuestro cerebro, volvamos a esa página no tan blanca que es el cerebro de un niño. ¿Cómo se desarrolla el cerebro y qué puede enseñarnos sobre nosotros mismos? Desarrollo cerebral Más de la mitad de los genes que expresamos como seres humanos contribuye a dar forma a ese complejo órgano llamado cerebro. El desarrollo del cerebro humano no tiene lugar en etapas diferenciadas y bien definidas, pero podemos identificar períodos de crecimiento acelerado. Por el momento, no olvides que la herencia genética es una de las fuerzas principales que da forma al desarrollo del cerebro del bebé antes del nacimiento. Por otro lado, también sabemos que el medio externo y el medio interno de una mujer embarazada juegan un papel muy importante en el desarrollo cerebral del feto. Por ejemplo, cuando una madre encinta vive en condiciones extremadamente estresantes, en el denominado modo de supervivencia, es muy probable que su hijo nazca con un perímetro craneal menor, menos conexiones sinópticas en el prosencefalo o cerebro anterior, e incluso con el cerebro anterior relativamente más pequeño y el cerebro posterior más grande. Dado lo que sabemos hasta ahora, esto resulta de lo más lógico. El cerebro posterior es el motor del cerebro y el prosencefalo es el cerebro encargado de pensar, razonar y crear. Sin embargo, cuando el embarazo transcurre en circunstancias normales, parece que el programa genético actúa con más fuerza sobre el desarrollo neurológico y el crecimiento antes del parto. Después del nacimiento, tanto la genética como el medio influyen en el desarrollo del cerebro del bebé. Desde la concepción al segundo trimestre Tan solo cuatro semanas después de la concepción, un embrión humano ya fabrica más de 8000 células nerviosas cada segundo. Eso supone alrededor de medio millón de neuronas cada minuto durante el primer mes de vida. A lo largo de las siguientes semanas, las neuronas comenzarán a abrirse camino en el cerebro en desarrollo, donde se organizarán en localizaciones específicas. Más avanzado el embarazo, se producen dos fuertes incrementos del crecimiento del cerebro fetal. El primer acelerón de crecimiento tiene lugar desde el segundo trimestre de embarazo, el cuarto, el quinto y el sexto mes, hasta los comienzos del tercero. Durante este periodo, el cerebro crea unas 250.000 neuronas por minuto. Durante el final del primer trimestre y el principio del segundo, las neuronas fetales comienzan a desarrollar deneritas, que establecen conexiones sinápticas con las vecinas para formar amplias regiones de circuitos neuronales interconectados. Durante este período crítico del desarrollo, se estima que se producen unos 2 millones de conexiones sinápticas cada segundo. Si hacemos cálculos, el cerebro se mantiene ocupado realizando unos 173.000 millones de conexiones sinápticas por día durante este acelerón de crecimiento. Mientras estas ramas neuronales empiezan a conectarse unas con otras a semejante velocidad, el cerebro descarga a las inclinaciones o tendencias generales y los talentos que han sido experimentados o que les han servido de ayuda a las generaciones anteriores. La herencia genética del bebé dirige la formación del diseño tridimensional del tejido neurológico que se convertirá en su primer patrón neuronal. Como ya vimos en el capítulo 3, en lugar de conectarse de forma lineal, las neuronas forman conexiones sinápticas con la forma de los modelos de los átomos. Una inteligencia inata comienza de dar forma a la arquitectura cerebral, que servirá de soporte para las funciones del cerebro, la mente y la conciencia. Dadas todas esas sinapsis, resulta difícil creer la teoría de la página en blanco. Tercer trimestre El segundo incremento del crecimiento comienza en el tercer trimestre de embarazo, el séptimo, el octavo y el noveno mes, y continúa después del nacimiento, hasta los seis o doce meses aproximadamente. Durante este periodo se produce un enorme incremento en el número total de células nerviosas. A lo largo del tercer trimestre, el cerebro fetal desarrolla y perfecciona todas las estructuras o regiones que formarán el cerebro adulto y que diferenciarán el cerebro humano del de otras especies, incluyendo todos los pliegues y depresiones descritos en el capítulo 4. El entramado inicial del cerebro se establece sólidamente durante este segundo acelerón del crecimiento neurológico. De hecho, en este periodo, el bebé posee más células cerebrales y más conexiones sinápticas de las que jamás volverá a tener durante la vida adulta. Estos son, en esencia, las materias primas con las que el niño empezará el proceso de aprendizaje y cambio que continuaría durante toda su vida. El número y la vitalidad de las conexiones sinápticas son más importantes que el número total de células nerviosas. Porque, como ahora ya sabemos, la densidad y la complejidad de las conexiones dendríticas permiten un mayor desarrollo cerebral, enriquecen el aprendizaje práctico e intelectual, mejoran las capacidades y aumentan la memoria permanente. Imagina que el cerebro fetal es como un nuevo negocio. Al principio, esta compañía contrata montones de trabajadores no especializados, y nadie parece estar a cargo de decirles dónde deben ir y qué es lo que deben hacer. Con el paso del tiempo, no obstante, empiezan a relacionarse con otros empleados. Esas relaciones se convierten en redes de trabajadores que han encontrado tareas específicas y útiles que llevar a cabo. La supervivencia de la compañía depende más de la vitalidad de estos grupos de trabajadores que del número de empleados. Aquellos trabajadores que se unieron antes a estos grupos permanecerán en la compañía. No obstante, después de unos seis meses, la compañía comenzará a despedir a los empleados que todavía no se hayan unido a ninguna red en particular. Esta compañía imaginaría también sigue contratando mucha plantilla nueva, pero despide de inmediato a cualquier trabajador cuyos servicios sean innecesarios en un futuro. Al igual que en esta analogía, en el tercer trimestre del desarrollo del cerebro fetal existen demasiados patrones aleatorios de tejido nervioso. El cerebro en crecimiento debe organizarse en circuitos neuronales más estrictos, que serán los responsables de tareas específicas. Tan sólo unas semanas después del nacimiento, y bajo el control genético, las neuronas maduras del cerebro del niño comenzarán a competir con las vecinas para formar circuitos neuronales que se encargarán de llevar a cabo funciones específicas. La idea es muy sencilla. Los grupos de neuronas que se unan más rápido para formar un circuito neuronal en un área específica serán los que permanezcan y construyan el patrón necesario de conexiones sinópticas. Esto significa que algunas neuronas morirán. Cuando las neuronas se agrupan para desarrollar estos importantes patrones, las neuronas que no lo hacen lo bastante rápido mueren. Esta supervivencia neurológica de las más fuertes se denomina darwinismo neural. Puesto que la organización de los circuitos neuronales comienza durante el embarazo, y el medio externo tiene poco que ver con este proceso automático, es fácil darse cuenta de que los mecanismos genéticos son los que se encargan de dar forma al cerebro en crecimiento. Desde el nacimiento hasta los dos años. Después del nacimiento del niño, alrededor del 67% de las calorías que consume se utilizan para nutrir su cerebro en crecimiento. Esto es lógico, ya que alrededor del 85% del desarrollo cerebral tiene lugar después del parto. De hecho, un recién nacido se encuentra en un período de tal aceleración del crecimiento que rara vez permanece despierto más de 6 minutos. La mayor parte de la energía se reserva para el crecimiento y el desarrollo. Los nuevos patrones sinápticos genéticos continúan desarrollándose a una velocidad increíble durante esta etapa del desarrollo. Mientras continúa el darwinismo neural, lo mismo pasa con la eliminación de las conexiones sinápticas innecesarias. Después del nacimiento, el desarrollo del cerebro se configura no sólo gracias a la genética, sino también por la información procedente del entorno. Cuando el niño empieza a tener sus primeras experiencias, sus sentidos reúnen información vital de su entorno. La estimulación sensorial que recibe de manera repetida provocará que su cerebro desarrolle conexiones sinápticas más fuertes. El niño prestará especial atención a la voz de su madre, ya que la relaciona con el sonido familiar que escuchó durante los nueve meses que permaneció en el útero. A medida que el bebé se ve expuesto de forma constante a la misma información sensorial visual y auditiva, comenzará a relacionar el rostro de su madre con su voz. De esta forma, el niño empezará a establecer algunas de las asociaciones vitales para reconocer a su medio de supervivencia más importante. Las conexiones sinápticas del niño, recién formadas y activadas, empezarán a construir un registro neurológico de sus experiencias con el entorno. A través de este proceso, las conexiones entre las células nerviosas de su cerebro comenzarán a formar patrones específicos para crear circuitos neuronales importantes que permitirán que el cerebro organice sus muchas funciones y que almacene, recupere y procese la información de forma eficiente. A esto lo llamamos aprendizaje, y el cerebro del niño aprende a un ritmo mucho más rápido de lo que jamás lo hará durante el resto de su vida. Por ejemplo, desde el nacimiento, el bebé puede escuchar los mismos sonidos que un adulto. Sin embargo, sólo las palabras que escucha repetidamente de su madre servirán para construir los fundamentos de su idioma materno. Si su madre le habla casi siempre en inglés, el idioma nativo del niño será el inglés, aun cuando escuche a otra gente hablar otros idiomas de vez en cuando. Estudios recientes han demostrado el papel crucial que juegan los padres en este proceso. Se les pidió a los padres de un grupo de bebés que cuando sus hijos hicieran gordoritos o farfullaran, les recompensaran de inmediatos con sonrisas y ánimos. En un segundo grupo, los padres deberían limitarse a sonreírles en momentos no relacionados con los intentos de los niños por articular sonidos. Los bebés que recibieron la recompensa inmediata progresaron mucho más deprisa en su habilidad para comunicarse que los niños que recibieron pocas o ninguna recompensa de sus padres. Estos resultados sugieren que el apoyo inmediato y constante de los padres tiene un papel fundamental a la hora de estimular a los bebés para que experimenten con nuevos sonidos, y a la hora de ayudar a los niños a establecer neurológicamente, a aprender, los elementos del lenguaje. Desde el principio, mediante un proceso de podapruning, en inglés, el cerebro se encarga de eliminar y modificar las conexiones sinópticas de acuerdo a lo que comienza a saber, a recordar y a reconocer. Las sinapsis que se utilizan en raras ocasiones se atrofian y al final serán eliminadas o podadas. Por ejemplo, se eliminarán las sinapsis asociadas a sonidos que el niño apenas escucha. Muchos padres que han adoptado a niños menores de dos años procedentes de otros países se han quedado atónitos al comprobar lo rápido que sus hijos aprenden el nuevo idioma, aunque olvidarán su lengua nativa a la misma velocidad si ningún miembro de su nueva familia la habla. Durante el desarrollo del cuerpo y del cerebro del niño, los acelerones del crecimiento y los cambios en el desarrollo tienen lugar en ciertas etapas críticas independientes del entorno. Según esto, cuando un niño muy pequeño contempla los rostros de los que lo rodean, quizás sólo vea imágenes en blanco y negro y formas vagas. A medida que los programas genéticos llevan más allá el desarrollo cerebral, sus circuitos neuronales se perfeccionan, y el resultado final es una percepción visual mejorada. Para simplificar, digamos que el proceso de desarrollo estimula el despliegue de los circuitos neuronales, independientemente de los estímulos del medio. A medida que la genética perfecciona nuestros sentidos y que el cerebro crece, podemos procesar mayores cantidades de datos procedentes del entorno y, en consecuencia, aprender más cosas sobre nuestro mundo. Una vez que un ser humano llega al mundo, su crecimiento comienza a tomar forma a través de este complicado y equitativo baile entre la genética y el entorno, entre la herencia y el medio, respectivamente. Primera infancia. A la edad de dos años, el cerebro humano está cerca de alcanzar el tamaño, el peso y el número de células que tendrá de adulto. La mayoría de las neuronas continúa multiplicándose durante el segundo año de vida. En algunas partes del cerebro, como el cerebelo, las células nerviosas continúan multiplicándose y dividiéndose hasta la edad adulta. Parece que es también a esta edad cuando se tiene un mayor número de conexiones en el neocórtex. A los dos años comienzan a desarrollarse los circuitos del lóbulo frontal. No obstante, el lóbulo frontal no acaba de desarrollarse según el programa genético hasta alrededor de los 25 años. La eliminación selectiva de la sinapsis comienza antes de los dos años y continúa para cambiar el cerebro aún más, basándose sobre todo en las experiencias repetidas y en las influencias genéticas. Cuando se alcanzan los tres años, el cerebro del niño ha formado alrededor de un billón de conexiones sinópticas, más o menos el doble de las que existen en un adulto normal. Desde la pubertad hasta la década de los 20. Otro de los incrementos rápidos del desarrollo ocurre genéticamente en la pubertad, cuando el cerebro realiza otro sprint necesario que se corresponde con el crecimiento acelerado y los cambios corporales. En su mayoría, los cambios químicos y hormonales correspondientes originarán cambios estructurales en el cerebro, independientemente del entorno. Durante la adolescencia, por ejemplo, las redes neurales relacionadas con los centros emocionales del mesencéfalo, sobre todo de la amígdala, se activan y desarrollan. En este dinámico periodo, es común ver un incremento general del neocórtex que tiene lugar a los 12 años en los niños, y a los 11 en las niñas. También más o menos a los 11 años, el cerebro parece eliminar una vez más los circuitos neuronales inútiles a un ritmo más rápido. Tras esta explosión masiva del crecimiento neuronal, el proceso de disminución de las conexiones nerviosas continúa hasta la década de los 20. Teniendo en cuenta que cada vez que el cerebro cambia se produce un incremento en la percepción consciente, es decir, en nuestra capacidad para aprender, recordar y dar un sentido al yo, es lógico que durante esta etapa del desarrollo cerebral muchos adolescentes luchen con tantas ganas por sus nuevas creencias y por su nueva identidad. En esta etapa final, se aplica un orden jerárquico en la maduración del cerebro. Las primeras áreas en finalizar su desarrollo son la corteza sensorial y la corteza motora, que están relacionadas con la vista, el oído, las sensaciones y el movimiento. Después, los lóbulos parietales terminan su período de desarrollo con el mapeo de los últimos patrones del lenguaje y la orientación espacial. La última región del cerebro en completar su desarrollo es la corteza prefrontal, el área responsable de todas las funciones ejecutivas, como prestar atención, formular y actuar según determinados propósitos, la planificación del futuro y la regulación del comportamiento. Esta es la parte del cerebro que tiene una mayor plasticidad, lo que significa que es la que tiene una mayor capacidad para realizar nuevas conexiones y para eliminar conexiones antiguas. Esta área tan reciente en la evolución es la que utilizamos para aprender, recordar y cambiarnos a nosotros mismos. La finalización del desarrollo del lóbulo frontal entre los 20 y los 30 años es el último ingrediente necesario para que el cerebro alcance la madurez de la edad adulta. Esta etapa de la especialización cerebral es lo que nos convierte en adultos. Durante la pubertad, tenemos fuertes impulsos sexuales, emociones intensas, comportamientos impulsivos, obsesiones adultas y niveles de energía por encima de lo normal. No obstante, el control de estos elementos no tiene lugar hasta que nos adentramos bien en la veintena, y en algunas ocasiones después, ya que es el lóbulo frontal el que controla e inhibe estos impulsos y emociones. En pocas palabras, podemos pensar mejor y con más claridad entre los 25 y los 30 años que antes de esa edad. En una observación de lo más irónica, Jaijieff, del Instituto Nacional para la Salud Mental, resumió el dilema de la sociedad. A los 18 podemos votar y conducir un coche. Pero no se puede alquilar un coche hasta los 25. En términos de anatomía cerebral, los únicos que salen ganando son los que alquilan los coches. El cerebro ni siquiera se detiene ahí en cuestión de desarrollo. Hasta hace poco, muchos científicos consideraban esta etapa de crecimiento de la veintena como el final de la capacidad humana para desarrollar el cerebro. Lo cierto es que no somos tan rígidos o inamovibles como la ciencia creyó en su día. De hecho, el cerebro humano es extremadamente neuroplástico, lo que significa que mediante el aprendizaje continuo, las nuevas experiencias y la modificación de nuestro comportamiento, podemos volver a moldear y a dar forma a nuestro cerebro durante la edad adulta. Esto contradice las anteriores afirmaciones de que el cerebro se vuelve estable y completa su desarrollo en esta etapa de nuestra vida. Con estos conocimientos básicos sobre cómo moldean el cerebro nuestra herencia genética y las experiencias tempranas, ahora podemos profundizar más en las dos preguntas más importantes de esta cruzada por comprender las capacidades de nuestro cerebro. ¿Qué tiene en común mi cerebro con el cerebro de otras personas? ¿Cómo expresa mi cerebro la herencia genética que recibí de mis padres y que me convierte en un individuo único? Las cualidades que nos hacen humanos. Los miembros de cualquier especie animal comparten similares características físicas, conductuales y mentales debido a que la química y la anatomía estructural de sus sistemas cerebrales son muy parecidas. Por ejemplo, un gato doméstico o un gato de pura raza, un león o un lince, todos los felinos comparten ciertos rasgos y natos característicos. Lo mismo se puede decir de nuestra especie, el Homo sapiens sapiens. Todos los humanos sin problemas físicos caminan hervidos, son bípedos y tienen pulgares oponibles. Aunque muchos animales ven el mundo en blanco y negro, los humanos vemos el mundo en color porque compartimos la misma capacidad neurológica para procesar los estímulos visuales. Comemos y digerimos los alimentos de la misma manera, compartimos ciclos de sueño comunes, y hablamos alguna lengua. Cada uno de nosotros experimenta emociones y muestra expresiones faciales parecidas cuando se siente triste, alegre o enfadado. Como miembros de la especie humana, heredamos la capacidad de llevar a cabo razonamientos complejos. Todos mostramos características físicas, comportamientos y rasgos mentales similares e inherentes a nuestra especie, que es el modo que tiene la naturaleza de permitirnos disfrutar de intereses comunes como seres humanos. Estos, entre otros, son nuestros rasgos genéticos a largo plazo. En otras palabras, estructura y función están relacionadas en todas las especies. Las cualidades genéticas a largo plazo derivadas de nuestra herencia humana aseguran que todos los individuos sanos y normales nazcan con un cerebro virtualmente igual en cuanto a química y funcionamiento se refiere. Una vez más, este es un claro ejemplo de ese concepto científico que dice que la estructura es muy relevante para la función. Puesto que todos compartimos una estructura cerebral idéntica, tenemos las mismas funciones cerebrales. Puesto que también compartimos la misma estructura corporal general, el cuerpo humano, a través de las diversas experiencias en el entorno durante la evolución de nuestra especie, ha moldeado la estructura global del cerebro. Como compartimos los mismos órganos sensoriales, nuestras orejas, nuestra nariz, nuestra boca, nuestra piel y nuestros ojos son parecidos. Como procesamos la información sensorial de una forma similar, todos sentimos calor al acercarnos al fuego. Y como interactuamos con el entorno utilizando las mismas partes corporales y las mismas funciones motoras voluntarias, todos cogemos un bastón de una forma parecida, ya que compartimos el pulgar oponible, es de lo más lógico que las vivencias corporales experimentadas durante miles de años hayan moldeado y dado forma a nuestro cerebro, tanto macroscópica como microscópicamente. Todo el mundo hereda patrones básicos equivalentes de las expresiones físicas, emocionales y mentales que nos hacen formar parte de la raza humana. Es nuestro derecho de nacimiento universal. ¿Cómo llegamos a adquirir los patrones que nos hacen humanos? El cerebro es ciertamente la memoria del pasado, moldeado por la adaptación de nuestra especie al medio durante millones de años. Cada uno de nuestros tres cerebros nos proporciona su propia colección de rasgos heredados, desarrollados en respuesta a las exigencias medioambientales. Por ejemplo, como ya hemos visto, grabada en el cerebro mamífero humano está la respuesta automática de huida o lucha, diseñada para la supervivencia del cuerpo físico y con una estructura y una función que es bastante similar a la que se encuentra en la mayoría del resto de los mamíferos. Este sistema de reacción evolucionó en los mamíferos como un rasgo genético a largo plazo, ya que durante innumerables generaciones mejoró su capacidad para sobrevivir a encuentros con los depredadores. Durante toda la evolución posterior de nuestra especie, el neocórtex ha registrado la totalidad de nuestras experiencias aprendidas a lo largo de una eternidad de sucesos que ha codificado en su marco neurológico. Por ejemplo, ya hemos visto que en el interior del neocórtex hay patrones neuronales encargados de procesar nuestra capacidad para utilizar el lenguaje verbal. Este rasgo genético, que ha contribuido a nuestra supervivencia y al fortalecimiento de la especie, ha moldeado la estructura y la función del cerebro de hoy en día. Todos los seres humanos heredamos recuerdos genéticos codificados en nuestro sistema nervioso que son, en esencia, la plataforma de aprendizaje desde la que operamos como individuos contemporáneos. En esta explicación sobre los rasgos genéticos heredados, nos hemos centrado en las estructuras y características que compartimos todos los seres humanos. Puesto que todos los humanos tenemos manos, por ejemplo, existen ciertas experiencias y habilidades que todos tenemos en común. Si nuestras manos son un ejemplo de los rasgos genéticos a largo plazo que nos convierten en miembros de la misma especie, entonces nuestras huellas dactilares son el paradigma de los rasgos genéticos a corto plazo que nos otorgan la individualidad. Rasgos que nos hacen únicos Cuando comenzamos a hablar sobre el desarrollo cerebral, dijimos que tanto la genética como el medio nos moldean como seres humanos individuales. Dado que todos los humanos poseemos una estructura cerebral similar y compartimos las principales características físicas, mentales y conductuales, que es lo que causa que nos comportemos y pensemos como individuos únicos desde el comienzo de nuestra vida? ¿Cómo se desarrolla el yo? ¿Por qué una persona posee rasgos de comportamiento extrovertido y agresivo cuando otra es tímida y nerviosa? ¿Por qué algunas personas tienen una destreza verbal sobresaliente, otras muestran un talento especial para el cálculo y otras destacan por su coordinación física? ¿Por qué son diferentes nuestra percepción del mundo, nuestras creencias, nuestros temas de interés, nuestros deseos y objetivos, nuestros estados emocionales y nuestra respuesta al estrés? ¿Qué factores producen esas variaciones individuales, a las que nos referimos como rasgos genéticos a corto plazo, entre los miembros de una misma especie? Dejando a un lado el impacto de las experiencias personales y el entorno, estas expresiones individuales de la naturaleza humana pueden ser, al menos en parte, el resultado de la combinación genética de un hombre y una mujer por medio del ADN. Esta mezcla reproductiva del material genético femenino y masculino crea un individuo que hereda rasgos genéticos a corto plazo de ambos donantes paternos. En otras palabras, a la larga nos convertiremos en nuestros padres. En realidad, no nacemos exactamente igual a ninguno de nuestros padres, ya que cada uno de nosotros hereda una combinación única del material genético de nuestros progenitores, incluyendo parte del código genético de los padres de nuestros padres y, posiblemente, de generaciones anteriores. Así pues, nuestros genes a corto plazo nos hacen únicos. Dada la increíble complejidad de las variables genéticas, las posibilidades de que los mismos padres creen un duplicado de algún individuo, excepto en el caso de los gemelos idénticos, son casi inexistentes. Y lo mismo puede decirse de todas las especies que intercambian su ADN y añaden la estructura genética exclusiva de cada individuo al banco de genes. Para describir en términos básicos cómo funciona este proceso hereditario a corto plazo, diré que heredamos genes específicos de ambos padres. Los genes fabrican proteínas en todas las células de nuestro cuerpo. Las células musculares crean proteínas musculares. Las células hepáticas fabrican proteínas hepáticas, y así sucesivamente. Todos los músculos, nuestros órganos internos, nuestros tejidos, huesos, dientes y órganos sensoriales replican sus células basándose en la información genética combinada que heredamos de nuestros progenitores. Por ejemplo, estamos familiarizados con las características físicas obvias que los padres transmiten a su descendencia, como el color del pelo, la altura o la complexión corporal. Para simplificar diremos que un complicado juego de variables decide qué rasgos en particular expresarás o no. No obstante, nuestra expresión individual no reside en los posibles parecidos con uno de nuestros padres, sino en los sutiles patrones de nuestras células nerviosas. El cerebro de cualquier ser humano tiene un patrón único derivado de las instrucciones del ADN de nuestros progenitores más próximos. Cada uno de nuestros padres, con su propia cuota de rasgos y habilidades particulares y sus emociones específicas, almacenó esta información en su cerebro mediante patrones de conexiones sin ópticas o circuitos neuronales. Al parecer, nuestros padres nos transmitieron parte de su naturaleza y sus inclinaciones en forma de características genéticas a corto plazo. De hecho, es muy probable que hayamos heredado ciertas aptitudes y tendencias emocionales que nuestros padres han mostrado de manera frecuente, independientemente de dónde las consiguieran ellos. Por ejemplo, pongamos que tu madre tiene tendencia a hacerse la víctima. Si tu madre se aferra de forma repetida a pensamientos de sufrimiento, tanto mental como físicamente, enúmera sin cesar sus quejas, echa la culpa a los demás de todo y es una maestra en el arte de poner excusas, es muy probable que tenga un patrón sin óptico equivalente a su mentalidad. Sus pensamientos recurrentes, sus experiencias y su constante actitud de victimismo han reforzado ese programa neurológico. Podemos suponer que el circuito neuronal de victimismo de tu madre contribuirá a lo que tú, o cualquiera de tus hermanos, podéis llegar a ser. Lo mismo podría valer, con un cariz más positivo, para el padre al que le gusta la música. Sus circuitos neuronales podrían transmitir a su descendencia la inclinación natural a tocar un instrumento musical. La práctica, las demostraciones y el repaso mental, combinados con los pensamientos repetitivos y las experiencias constantes, moldearán el cerebro de la misma manera a nivel microscópico. De hecho, es sabido que una parte del hemisferio izquierdo del cerebro llamada plano temporal es más grande en los músicos que en los que no lo son. Las agrupaciones de neuronas se conectan o vinculan entre sí para formar circuitos y crear posibles formas de pensamiento, de comportamiento, de sentimientos y de reacciones. Heredamos de ambos padres genes que dirigen específicamente la formación de células nerviosas en nuestro cerebro. Cuando estas células se replican, fabrican proteínas específicas que conforman la estructura de las neuronas. Antes de nacer, estos genes comienzan a dar órdenes para moldear los patrones iniciales según los cuales se conectarán nuestras células nerviosas. Alrededor del sexto mes de desarrollo uterino, el cerebro del niño sigue las instrucciones de la combinación genética única de sus padres para fijar los patrones predeterminados de las conexiones sinápticas. Para explicarlo de forma sencilla, diremos que a través de este proceso, las neuronas del niño comienzan a ensamblarse y a organizarse según el diseño aportado por la combinación genética de los progenitores. El diseño del mapa genético del niño se convierte en una composición única que le permite expresar combinaciones características de rasgos a corto plazo. Por tanto, podemos heredar algunas de las tendencias emocionales y conductuales de nuestros padres. Los patrones de circuitos neuronales más extensos son aquellos que proceden de los pensamientos y actitudes más comunes, que crearán los circuitos más utilizados en el cerebro. Tenemos la inclinación a tener siempre pensamientos similares, a actuar de manera parecida y a mostrar estados emocionales semejantes a los de nuestros padres porque tal vez hayamos heredado sus pensamientos, sentimientos y actitudes más repetitivas. Antes de que empieces a culpar, o a agradecérselo, a tus padres, piensa, espera. Aún nos queda mucho por descubrir. Al parecer, es muy posible que hayamos heredado alguno de los patrones neurológicos de nuestros padres. De ser así, la suma total de las conexiones sinápticas comprendería tan sólo rasgos generales de la personalidad, no información específica, y puesto que cada persona recibe una herencia genética única, nuestros genes nos proporcionan un cerebro cuyas características y cualidades son distintas que las de cualquier otro ser humano. Los patrones de las agrupaciones neuronales de cualquier persona son únicos, lo que nos permite a cada uno pensar de forma diferente a todos los demás. En esencia, tu estructura de patrones cerebrales es lo que te hace ser quien eres como individuo. Si tus rasgos genéticos a largo plazo tienen su ejemplo en la mano humana que has heredado, ya que todas las personas comparten una estructura similar, es fácil ver que tu estructura cerebral individual es como una huella dactilar única y personal. El patrón de tus circuitos neuronales te hace único. La jerarquía de la organización cerebral. A primera vista, el cerebro humano parece amorzo, sin ningún patrón o organización específicos. No obstante, una observación detenida revela que la arquitectura del neocórtex tiene sin duda un modelo de pliegues, arrugas, prominencias y valles que son increíblemente uniformes en todos los seres humanos. Estas regiones estructurales o territorios de la materia cerebral se corresponden con ciertas funciones y conductas presentes en todos nosotros. Como ya vimos en el capítulo 4, el oído, la visión, el tacto, el gusto, el control motor, las sensaciones de presión y temperatura e incluso la apreciación de la música, por nombrar unos cuantos, están representados en regiones idénticas y específicas de los lóbulos del neocórtex de todos los seres humanos. El mesencefalo y el cerebro reptiliano, incluyendo el cerebelo, son extraordinariamente parecidos en todas las personas. Como seres humanos que somos, tendemos por lo general a comportarnos, a pensar, a comunicarnos, a movernos e incluso a procesar la información sensorial procedente de nuestro entorno de una forma similar. Lo esencial es que, puesto que neurológica, biológica y estructuralmente compartimos la misma anatomía, tenemos por lo tanto los distintos tipos de información genética codificados en las mismas regiones del neocórtex y, en consecuencia, compartimos características relativamente similares con toda la especie humana. Ya en 1829 los científicos trataban de relacionar las regiones específicas del cerebro con capacidades funcionales. Sus intentos iniciales pasaron por analizar los numerosos relieves de la superficie del cráneo. Asociaron cada protuberancia en particular con algún impulso innato o habilidad cognitiva, y llamaron a esas áreas según los rasgos específicos que presentaban, por ejemplo, el órgano de la alegría o el órgano de la agresividad. Si una prominencia en particular de la superficie craneal era más grande en un individuo que en otro, estos investigadores le asignaban a esa zona más tejido cerebral. De acuerdo con este modelo, cada individuo tenía su propio mapa único. Fundado por Franz Galle, este arcaico sistema de mapeo se denominó frenología. La figura 5-1 muestra una imagen de la cabeza humana con las muchas regiones que cubren la superficie craneal, uno de los primeros intentos de compartimentación. Gracias a Dios, la frenología fracasó muy pronto. En su lugar, los científicos europeos comenzaron a estudiar el cerebro vivo mediante la experimentación en animales y la aplicación de electrodos de bajo voltaje en las distintas regiones del cerebro humano. Los neurólogos hicieron rápidos progresos alejados del modelo de Galle a la hora de determinar la zona del cerebro responsable de cada función. Alrededor de la misma época, el neurólogo francés Pierre Paul Broca estudiaba el cerebro de los cadáveres que habían sufrido una pérdida del habla muy particular. Presentó al menos ocho de esos casos a la comunidad científica, identificando con exactitud la lesión que se repetía en la misma área del lóbulo frontal izquierdo. Esta región todavía se sigue llamando área de Broca. Eran los comienzos de la verdadera ciencia, pero se produjo cierta controversia cuando algunos dijeron que esto era una forma avanzada de frenología. No lo era. Podemos caracterizar estas regiones y subregiones del nuevo cerebro como módulos o compartimientos anatómicos localizados y preestablecidos. Vayamos del mayor al menor para pasar de los rasgos a largo plazo hasta los rasgos a corto plazo en el cerebro nuevo. Los hemisferios están divididos en lóbulos. Los lóbulos a su vez están divididos en regiones o franjas. Las regiones se fraccionan en subregiones llamadas compartimientos o módulos. Y los compartimientos están constituidos por columnas de circuitos neuronales. Cuanto más descendemos hacia los niveles inferiores, más aumenta la individualidad. Para empezar, ¿por qué el cerebro está organizado en subregiones y compartimentos? Mientras nuestra especie evolucionaba a lo largo de millones de años de experiencias diversas, ciertas habilidades universales que demostraron mejorar las posibilidades de supervivencia se codificaron en la corteza cerebral en forma de circuitos de conexiones sinópticas. A estas comunidades neuronales se les asignaron funciones específicas comunes a todos los seres humanos. Por tanto, las distintas regiones geográficas del neocórtex se especializaron en funciones mentales, cognitivas, sensoriales y motoras. Nosotros procesamos los numerosos tipos de información sensorial procedente de nuestro entorno más o menos en los mismos territorios neuronales especializados. Durante milenios, estos patrones neuronales han pasado genéticamente a las nuevas generaciones. Organizados en las áreas corticales que denominamos subregiones y compartimentos, estas regiones innatas y estructuradas sirven como denominador común para las experiencias humanas y como punto de partida para nuestra propia evolución personal. De esta manera, los humanos estamos diseñados para percibir los estímulos medioambientales repetidos y familiares a los que, como especie, nos hemos visto expuestos durante millones de años. Hemos sido estructurados para procesar cierto tipo de información en compartimentos específicos del neocórtex, de manera que cada nueva generación de nuestra especie en desarrollo pueda experimentar lo que ya fue aprendido, almacenado y codificado en nuestra sinapsis y manifestado en nuestra expresión genética. Esto explica por qué las áreas específicas del homúnculo sensorial y motor existan como regiones preestablecidas relacionadas con nuestras habilidades actuales. Y también es la razón de que nuestra corteza auditiva pueda procesar cada fonema y de que nuestra visión se procese únicamente como una jerarquía de capacidades visuales. En todos y cada uno de los humanos, incluso los compartimentos distribuidos en distintas parcelas son extraordinariamente similares. Los compartimentos, como ahora sabemos, son agrupaciones especializadas de neuronas. Son tanto universales como individuales. Lo universal en los módulos es que todos, de manera innata, tenemos casi las mismas regiones de la corteza acotadas como centros de procesamiento de la información. Lo individual es la forma en que nosotros, como sujetos individuales, procesamos, refinamos y modificamos los distintos tipos de información en los sectores modulares de nuestro neocórtex, en comparación con otra persona. La original perspectiva de la compartimentación establece que estas regiones individuales que se encuentran en los glóbulos corticales están concretadas por ciertos límites y toman parte en escasas interacciones con otros compartimentos, sin importar lo cerca que estén. Cada compartimento fue ideado para operar como un territorio neurológico privado, por decirlo de alguna manera. Esta perspectiva ya ha sido superada. Los módulos neurológicos son altamente interactivos e independientes, no inmóviles y rígidos como se creyó en su día, ya que, por su propia naturaleza, las células nerviosas están capacitadas para conectarse y desconectarse de otras neuronas. Puesto que las neuronas y las redes neuronales pueden modificar su posición espacial, las subregiones de la corteza cerebral poseen zonas modulares fijas y zonas modulares móviles. ¿Qué es lo que origina que un módulo cambie sus límites geográficos? La maleabilidad de estas zonas depende, en su mayor parte, de nuestra capacidad para aprender y prestar atención. Existen algunas otras acotaciones a la idea de la compartimentación modular rígida. El cerebro es un órgano extraordinariamente interactivo. Teniendo en cuenta lo que hemos aprendido hasta ahora sobre la plasticidad de las sinapsis neuronales, su capacidad para reorganizarse resulta bastante sorprendente. Además, el cerebro no es tan lineal como para que una lesión en un área no afecte a las demás. Cuando en una exploración cerebral se observa una lesión en módulos específicos de circuitos neurológicos, los módulos adyacentes muestran deterioros cognitivos similares, aunque no idénticos. Esto demuestra con claridad que los módulos no operan como unidades separadas y definidas, sino como elementos relacionados y continuos en el interior de la corteza. En los humanos normales y sanos, el proceso mental no tiene lugar en segmentos desconectados. Experimentamos una transición suave y continua de un pensamiento o función cognitiva a otro, lo que refleja un movimiento continuo de la actividad neurológica a lo largo de la corteza. Imagina que coges una sábana de la cama y la sacudes para crear una onda tridimensional que se aleja del punto de propagación. Este es el mejor ejemplo de lo que ocurre en el nuevo cerebro. Los impulsos de las células nerviosas convergen o divergen. Cuando divergen, se extienden hacia afuera utilizando los módulos individuales como un medio que facilita su actividad y les permite recorrer una mayor distancia. Puesto que las células nerviosas poseen ramas que pueden comunicarse de manera simultánea con otras muchas neuronas, pueden activarse a la vez un gran número de módulos. Imagina una cascada de destellos eléctricos que se mueven de manera difusa y se extienden tridimensionalmente. La compartimentación describe cómo se organiza el cerebro, pero puede que el concepto del módulo no esté todo lo nítido que debería. Está claro que los módulos son unidades diferenciadas del neocórtex, ya que hay ciertas funciones físicas y mentales localizadas en circuitos individuales de conexiones sinópticas en el interior de las subregiones cerebrales. No obstante, estas subregiones y módulos se utilizan como elementos individuales que contribuyen al caudal de la conciencia. El pensamiento no está compartimentado. Es un proceso relativamente fácil y continuado. El pensamiento podría compararse con un grupo de módulos funcionando al unísono. Ahora podemos comprender mejor cómo se relacionan el proceso de aprendizaje y el cognitivo. Con el aprendizaje y la experimentación, creamos más conexiones nerviosas integradas, y esos patrones sinópticos incrementados pueden facilitar procesos de pensamiento mejores y más diversificados. Codificar los nuevos conocimientos y experiencias en las conexiones de nuestro cerebro es como actualizar el hardware de un ordenador, salvo que los seres humanos individuales somos únicos a la hora de procesar la información cognitiva. Por ejemplo, yo me encuentro en Japón mientras escribo estas ideas. Estoy seguro de que si me pusiera a examinar cómo procesa la información mi cerebro basándose en cómo he aprendido a lo largo de mi vida descubriría un patrón diferente de procesamiento neurológico que el de la típica persona japonesa que escribe caracteres simbólicos, lee de derecha a izquierda y de arriba a abajo, y habla por lo general más de un idioma. Lo mismo podría decirse si esa persona y yo hubiéramos sufrido una lesión cerebral idéntica que hubiera dañado el mismo módulo de la corteza cerebral. La forma en que yo activo los patrones neurológicos en mi cerebro es única. Por tanto, será distinta de la forma en que cualquier otro humano active sus patrones sinópticos. Después de que los científicos hubieran cartografiado regiones tales como la corteza motora, la sensorial, la auditiva y la visual con todas sus funciones asociadas, surgió una duda. Su modelo geográfico no señalaba dónde se localizan nuestras mayores destrezas y capacidades. ¿Dónde analizamos las ecuaciones matemáticas complejas? ¿Dónde se procesan las abstracciones no lineales de lógica informal? ¿Qué región es la responsable de la inspiración divina? ¿Cuál es la base neurológica para las habilidades mentales o intelectuales complejas? ¿Dónde, exactamente, se encuentra la identidad? ¿Cómo aprendemos? Tal vez las respuestas a estas preguntas no dependan de un examen lineal de los glóbulos individuales cuando trabajan de manera independiente, sino cuando lo hacen de esa manera global en que las subregiones de circuitos neuronales se coordinan para producir distintos niveles mentales. Hay muchos factores que controlan las formas que tienen las regiones cerebrales de aunar sus esfuerzos. Por ejemplo, los patrones, secuencias, combinaciones y el momento oportuno. La clave para entender cómo trabajan juntas las distintas áreas del cerebro para generar la mente es pensar en ellas como componentes de una orquesta sinfónica y no como instrumentos individuales. Ahora debemos extender la definición de lo que es un circuito neuronal. Un circuito neuronal puede ampliarse para abarcar diferentes compartimientos y subregiones del cerebro que se activan al unísono a fin de crear un estado mental particular. La herencia frente al medio. Los científicos han debatido hasta qué punto moldea nuestro cerebro nuestra genética, herencia, o nuestro entorno y experiencias, medio. En otras palabras, ¿qué determina nuestro destino, la herencia genética o el medio? Está claro que cuando naciste tu cerebro no era una página en blanco a la espera que escribieras en ella las experiencias de tu vida. Y tampoco naciste con genes que te obligan a comportarte, actuar, reaccionar, pensar, sentir y crear de una manera predeterminada e invariable. Un resumen de la herencia. Nuestra herencia genética es una combinación de información genética a largo plazo común a todos los miembros de nuestra especie y de instrucciones genéticas a corto plazo de cada uno de nuestros padres. La forma y la estructura del cerebro y sus funciones generales constituyen rasgos a largo plazo que nuestra especie ha desarrollado a lo largo de millones de años de evolución. Los rasgos genéticos a corto plazo de nuestros padres, nuestros abuelos y de unas cuantas generaciones atrás, son los que nos dan nuestra individualidad. Ambos tipos de rasgos genéticos se estructuran en el cerebro mientras éste se desarrolla antes del nacimiento y, en especial, durante el primer año de vida. Cuando hablamos de ciertas áreas cerebrales que se estructuran de manera definitiva, nos referimos a los patrones de conexiones nerviosas y natos y fijos que nos confieren nuestra personalidad, nuestras expresiones faciales, las habilidades de coordinación motora, el intelecto, las inclinaciones emocionales, los reflejos, los niveles de ansiedad, el equilibrio químico interno, las costumbres e incluso la creatividad y la expresión artística. Medio. Nuestro entorno individual y nuestras experiencias vitales. Además de nuestra herencia genética, lo que ha moldeado y dado forma a nuestro cerebro a lo largo de millones de años es lo que hemos aprendido y experimentado mediante la interacción con nuestro entorno, cómo hemos almacenado esa información y cómo se ha adaptado el cerebro. El medio también influye en nuestras experiencias vitales individuales, que se graban en el cerebro. Estudios recientes han puesto de manifiesto el impacto del medio y han señalado lo mucho que nos afectan las experiencias durante los primeros años de vida. Durante la primera década de nuestra existencia, los humanos creamos conexiones sinópticas en base a las experiencias derivadas del aprendizaje y de las lecciones básicas para el desarrollo. Las experiencias tempranas también moldean la formación de circuitos neuronales. Herencia a corto y largo plazo. La estructura del cerebro es una combinación de los rasgos genéticos, tanto a corto como a largo plazo, y de las experiencias aprendidas durante la vida. El cerebro no evoluciona debido a la herencia o al medio, sino por una importante interacción entre ambos. Las circunstancias del entorno también pueden desbaratar ciertos aspectos del potencial genético de una persona. Si un niño que todavía se encuentra en el útero tiene padres que son físicos, tal vez posea el potencial genético para un desarrollo intelectual superior. No obstante, si su madre se ve expuesta a drogas nocivas o experimenta graves situaciones de estrés durante el embarazo, el ambiente perjudicial del útero puede dar al traste con su diseño genético. O si un niño sufre desnutrición en los dos primeros años de su desarrollo, tal vez no llegue a desarrollar la capacidad intelectual predeterminada por sus genes en un principio, ya que la nutrición inadecuada puede afectar de manera desfavorable el desarrollo del cerebro. Por otro lado, si un niño tiene una predisposición genética a la ansiedad y la timidez, puede superar esa condición con el apoyo de una familia cariñosa y ayuda psicológica. Algunos investigadores afirman que las conexiones sinápticas heredadas sólo suponen un 50% de los rasgos de nuestra personalidad. Heredamos de los conocimientos, los patrones de pensamiento y los sentimientos de nuestros padres como los cimientos de lo que llegaremos a ser. Pero eso es sólo el 50% de quienes somos. Los circuitos genéticos que heredamos no son más que la plataforma desde la que comenzamos la vida. A fin de que el cerebro aprenda nuevas cosas, no olvides que el aprendizaje lleva consigo la creación de nuevas conexiones sinápticas, es necesario que existan algunas conexiones con las que crear otras nuevas. Así pues, comenzamos nuestra vida con las conexiones heredadas y los recuerdos aprendidos de generaciones pasadas, y utilizamos esas conexiones como una base para fabricar otras nuevas. Puesto que los humanos nacemos con ciertos comportamientos, inclinaciones, rasgos y talentos que ya están grabados en los recuerdos de las generaciones anteriores, sobre todo aquellos que heredamos de nuestros padres, es lógico que lleguemos al mundo con circuitos a largo y corto plazo que definen quiénes somos. Si la naturaleza y el medio interactúan de manera continua, todo aquello que experimentamos en el entorno no hace más que desarrollar el yo. Cada vez aprender algo nuevo, forjamos conexiones neuronales adicionales propias y añadimos una nueva puntada al tapiz tridimensional de nuestro tejido nervioso, y nuestro yo cambia. Esta es la generosa manera que tiene la naturaleza de conceder a cada individuo un verdadero comienzo, pero con ciertos conocimientos ya integrados. Nacemos con cierta cantidad de conocimientos integrados en el cerebro con el fin de poder mantenernos al corriente del desarrollo evolutivo de nuestra especie. Añadir nuevas conexiones sinápticas a través de la compleja interacción entre el aprendizaje y las vivencias en el entorno ya es cosa de cada uno. Sin duda, según esto, si no aprendemos ni experimentamos nada nuevo, estaremos condenados a un destino genético bastante limitado, ya que sólo activaremos los circuitos de la memoria genética de nuestros padres. Nuestros primeros estímulos. Es irónico que los primeros estímulos procedentes del medio a los que se ve expuesto un recién nacido proceden, por lo general, de sus padres, que comparten gran parte de los circuitos neurológicos de su hijo. Desde la infancia a la adolescencia, el niño moldeará su comportamiento a través de las interacciones sociales con la gente de su entorno basándose en lo que más estimulante le resulte. Esto es posible gracias a las neuronas espejo, un tipo de neurona cerebral que posibilita la imitación de la conducta. Cuando un niño observa ciertos rasgos, actos, reacciones emocionales e incluso costumbres que muestra alguno de sus padres o los dos, esta información puede ser justo la que necesitaba para activar los patrones neuronales preexistentes y para encaminarse hacia un estado mental predeterminado que podría durarle toda la vida. En otras palabras, si heredas de tus padres los circuitos neuronales que ellos han llegado a dominar a lo largo de sus vidas y después utilizas esos circuitos para crear el 50% de la personalidad basada en los programas genéticos, el 50% restante de la personalidad que se obtiene de la interacción con el entorno se ve más influida por aquellos de quienes heredaste esos programas. ¿Tiene tu individualidad alguna oportunidad? Estoy seguro de que esta es la razón por la que, en algunas antiguas escuelas de sabiduría, los niños eran apartados de sus padres a una temprana edad para estudiar entre las cimas de las montañas más altas del mundo. Es muy probable que los grandes maestros de la época comprendieran que esos niños poseían un extraordinario potencial genético y que si disponían de la oportunidad de instruirlos lejos de las influencias de sus familiares tal vez tuvieran una buena oportunidad para convertirse en el alguien importante. Durante el desarrollo temprano del cerebro y también después, están en marcha dos extensos procesos simultáneos. En primer lugar, añadimos nuevas conexiones sinópticas, creamos nuevos circuitos neuronales y podamos las células nerviosas y las sinapsis innecesarias para la supervivencia y el desarrollo. La organización neuronal posterior a esta poda tiene lugar gracias a los programas genéticos adquiridos mediante la selección natural. El medio externo juega un papel semejante a la hora de desechar patrones de conexiones que carecen de significado vital o que no nos sirven de nada. Son nuestra programación genética y la información procedente del entorno lo que pone en marcha este tipo de refinamiento. A través de la acción conjunta de la herencia y el medio plantamos, abonamos y desbrozamos nuestro jardín neural según nuestras necesidades. El cerebro estructurado. El cerebro plástico. Tanto la genética como la experiencia están codificadas en forma de conexiones cerebrales. Para la mayoría de las especies, este es un hecho fundamental para la supervivencia. Si un animal se encuentra a un depredador cerca de la charca, su supervivencia puede depender de su habilidad para esconderse o camuflarse. La próxima vez, esta criatura tal vez recuerde que debe tomar una ruta diferente para dirigirse a la charca a fin de evitar la amenaza que afrontó con anterioridad. Es este nivel de flexibilidad mental lo que le permite a una especie mostrar patrones de conducta adaptables. Y si vamos más lejos, puede convertirse en una especie más inteligente mediante la codificación de las conductas acertadas en su estructura neurológica, lo que permitirá que las siguientes generaciones tengan acceso a lo que se ha aprendido y recordado. Si se da un número suficiente de generaciones de esta especie que se comporta de una manera similar cada vez que se enfrenta a situaciones de peligro parecidas puede que, con el tiempo y mediante la mezcla de genes, muchos de estos animales posean programas genéticos similares. A la postre, el comportamiento puede llegar a convertirse en un rasgo genético a largo plazo que comparten todos los miembros de esa especie. Del mismo modo, en los humanos, las experiencias grabadas que llamamos recuerdos o aprendizaje se estructuran como el entramado sinóptico que nos caracteriza como persona. Los patrones genéticos a largo plazo de circuitos neuronales y los sistemas cerebrales estructurados innatos en nuestra especie son el resultado de experiencias aprendidas y codificadas que han pasado de individuo a individuo a lo largo de los años. El sistema de circuitos neurales genéticos que heredamos también alberga recuerdos codificados de las experiencias aprendidas por nuestros antecesores. Nuestros padres, nuestros abuelos, e incluso nuestros bisabuelos, contribuyeron de forma directa a la conformación de nuestra materia cerebral preestablecida genéticamente con las experiencias de su vida. Esto puede dar cierto sentido a la preservación del linaje que las familias reales practican desde épocas remotas. Este es el motivo por el que la influencia de la cultura, de las doctrinas religiosas e incluso de la raza pueden llegar a influir en nuestras características innatas. Cada vez que aprendemos algo nuevo, el cerebro procesa la información a través de los sentidos y establece conexiones sinópticas que codifican en las neuronas el recuerdo de lo que se ha aprendido. Esto es muy importante, ya que pone rotundamente de manifiesto que tenemos la capacidad de adaptarnos a los estímulos de las influencias externas y modificar nuestro comportamiento de la forma correspondiente. Se opone de pleno a lo que yo llamo la neuroinmovilidad. La neuroplasticidad le confiere a nuestro cerebro la capacidad de cambiar su sistema de conexiones sinópticas. Es una característica inata y universal que nos otorga el privilegio de aprender de las experiencias en nuestro entorno a fin de que podamos cambiar nuestras acciones y modificar nuestro comportamiento para conseguir resultados más deseables. No basta con aprender intelectualmente. Debemos aplicar lo que hemos aprendido para crear una experiencia diferente. Si no somos capaces de reestructurar sinópticamente nuestro cerebro, no podremos cambiar nuestra respuesta a determinadas experiencias. Sin la capacidad de cambio, no podríamos evolucionar y seríamos víctimas de las predisposiciones genéticas de nuestros antecesores. Hasta hace 15 años atrás, los científicos creían que los estímulos ambientales, medio, podrían tener influencia sobre el comportamiento tan sólo dentro de los límites impuestos por los patrones innatos preestablecidos en el cerebro, herencia. Ahora sabemos que, gracias a la información que procesa del medio, el cerebro humano es lo bastante plástico como para superar la programación genética de un módulo o compartimento destinado a la vista o el oído y reestructurarlo para que realice nuevas funciones. Si un área del cerebro pierde información medioambiental a causa del mal funcionamiento de uno de los órganos sensoriales, habrá otra región cerebral que compense esa pérdida de estímulos, siempre y cuando haya otro órgano sensorial disponible. Por ejemplo, la mayoría de nosotros hemos oído hablar de que una persona ciega desarrolla un oído más agudo o incrementa su percepción táctil. Lo que tal vez no sepan los que no se dedican a la ciencia es que en el cerebro de una persona ciega, la enorme región que se asigna normalmente a la corteza visual pasa a procesar sensaciones y sonidos. Los investigadores que vendaron los ojos a un grupo de individuos durante cinco días, descubrieron que aun cuando no habían pasado más que 24 horas, las resonancias magnéticas funcionales ya mostraban explosiones de actividad en la corteza visual cuando estos sujetos llevaban a cabo tareas con sus dedos o incluso cuando escuchaban distintos ruidos o voces. Los científicos también pueden llevar a cabo una exploración cerebral en una persona con buena visión y observar el área de la corteza sensorial asignada a las sensaciones que experimentan con sus dedos. Cuando comparamos los resultados con la exploración de una persona ciega mientras utiliza los dedos para leer braille, descubrimos que los compartimentos activos en la corteza cerebral sensorial son mucho más amplios. Esto significa que, mediante la atención consciente y la repetición, el cerebro consigue una plasticidad suficiente como para comenzar a reasignar nuevas áreas para compensar el cambio en el tipo de estímulo. El hecho de que el cerebro de una persona ciega establezca nuevas conexiones dendríticas en la corteza visual para interpretar sonidos o sensaciones desafía el modelo del predeterminismo genético. En la ya anticuada visión de la organización neurológica, los compartimentos estructurados se consideraban territorios geográficos organizados e inamovibles. No obstante, numerosos estudios sobre plasticidad modular han demostrado que los circuitos neuronales que originalmente estaban confinados en una región pueden extender los límites de su campo de acción más allá de su territorio neurológico e introducirse en otros módulos. Por lo general, debe haber un trueque del espacio existente para que tenga lugar un cambio semejante. Cuando una región de colonias neuronales se extiende para apoderarse de un nuevo territorio funcional, otras áreas se minimizan. Pongamos como ejemplo a una persona que lee braille y que lleva ciega mucho tiempo. Cuando esta persona lee, utiliza el dedo índice de una mano. Mientras recorre los relieves de la superficie del papel con el dedo, sus receptores sensoriales detectan la información que sus ojos no pueden ver. El dedo índice, que ya de por sí posee una enorme cantidad de receptores, tiene un módulo asociado en la corteza que tiene un tamaño enorme en comparación con otras áreas. Cuando hablábamos de la corteza sensorial y del homúnculo, referenciado en el capítulo 4, dijimos que ese hombrecillo tenía unas proporciones tan diferentes a las de un ser humano normal porque representaba las zonas según su sensibilidad. Algunos de los módulos de la corteza disponen de más espacio porque las áreas corporales con las que están relacionados tienen más sensibilidad y más responsabilidad a la hora de detectar información sensorial de su entorno. Los investigadores han utilizado las exploraciones cerebrales para comparar a lectores de braille expertos e inexpertos según el tamaño de la corteza sensorial que se activa cuando utilizan el dedo índice para leer. En los lectores de braille expertos, las imágenes mostraban que el módulo asignado al dedo índice era, cuando se activaba, mucho mayor que en los inexpertos. Como podrás suponer, el módulo de corteza sensorial que aumenta de tamaño en los lectores de braille es mayor tan sólo en el lado del cerebro que se corresponde con el dedo índice que más utilizan, ya sea el izquierdo o el derecho. Los estímulos repetidos aplicados en esa pequeña zona de piel de la yema del dedo índice han creado una zona de gran tamaño en el área somatosensorial del neocórtex. En otras palabras, puesto que la mente de un lector experto se ha concentrado repetidamente en ese sector de apenas un centímetro de la yema del dedo, el módulo asociado que procesa la información procedente del dedo índice se ha apropiado de los territorios vecinos. Cuando esto ocurre, los módulos correspondientes a las partes del cuerpo que menos se utilizan para interpretar datos sensoriales, como la palma de la mano o el antebrazo, pierden parte de su territorio. Los circuitos neuronales asignados a módulos específicos pueden llegar incluso a encargarse del trabajo de otros módulos. Pongamos como ejemplo a los lectores de braille que utilizan tres dedos en lugar de uno para procesar los datos sensoriales. Los tres dedos reciben a la vez los mismos estímulos sensoriales, una y otra vez. ¿Qué ocurre con los módulos que se asignaron genéticamente en un principio a esa zona de la corteza somatosensorial? La persona ciega que lee braille con tres dedos concentra, focaliza y procesa los estímulos repetidos procedentes de los tres dedos a la vez, y el mapa sensorial cerebral del cuerpo se acomoda a ello mediante la adaptación de la red de tejido neurológico a fin de posibilitar semejante requerimiento. Aunque cualquiera de los tres dedos tendría por lo general su propio módulo correspondiente de neuronas en la corteza sensorial, estas células nerviosas se unen entre sí para crear una región sensorial de mayor tamaño que engloba los tres dedos. Cuando un lector de braille que utiliza los tres dedos recibe estímulos táctiles de sólo uno de ellos, las células nerviosas de la corteza sensorial asignada a los otros dos dedos también se activan. El cerebro no sabe interpretar qué dedo es el que está recibiendo el estímulo, ya que los módulos que antes estaban separados se encuentran ahora integrados en una única zona de gran tamaño de la corteza sensorial. Las células nerviosas que se activan juntas continuamente, al final se estructuran juntas. Los patrones sinópticos de las células nerviosas asignadas a un rasgo específico pueden modificarse, incluso en el interior de áreas modulares existentes. Las conexiones neuronales del interior de un módulo pueden volverse tan refinadas y complejas que la persona mostrará un elevado nivel de sensibilidad o habilidades extraordinarias. Por ejemplo, cuando un afinador de pianos desarrolla su oído a través del aprendizaje repetitivo y una instrucción experta, la reacción precisa después de escuchar los sonidos adecuados una y otra vez, llega un momento en el que ya no necesita de ningún instrumento para evaluar su trabajo. La repetición constante de sus esfuerzos le permite distinguir sonidos tan agudos que la mayoría ni siquiera llegaríamos a oírlos. El afinador de piano con muchos años de práctica, al final perfecciona hasta tal grado los circuitos neuronales de su corteza auditiva que su entramado es muchísimo más intrincado que el de los circuitos neuronales correspondientes del resto de la población. También podemos observar la neuroplasticidad en funcionamiento cuando la cantidad de información sensorial recibida supera la capacidad de los sectores preestablecidos genéticamente en el cerebro. En otras palabras, cuanto más usemos uno de nuestros sentidos, más territorio de la corteza sensorial se le asignará para que procese la información recibida. Un ejemplo típico es que los resultados de las autopsias demuestran que la gente que ha trabajado con pequeños aparatos de reparación, como mecanógrafos o como operarios de maquinaria desarrollan circuitos neuronales complejos en las áreas motoras corticales asignadas a los movimientos de las manos y de los dedos en mucha mayor proporción que en las áreas cerebrales asociadas a otras partes del cuerpo. En estudios posteriores, los mismos investigadores demostraron que cuanta más educación reciba una persona, mayor serán la complejidad, el enrevesamiento y el número de conexiones sin ópticas existentes en el área del lenguaje del cerebro. Lo que aprendemos, y cómo recordamos lo que aprendemos, establece lo que somos. Tal y como dijo Buda, todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Desbaratemos aún más el mito de la estructura fija. La plasticidad neuronal reorganiza compartimentos. Ahora sabemos que gran parte de la corteza está organizada y cartografiada en compartimentos específicos y asignados a distintas percepciones, como la de las sensaciones, y a otros sentidos y habilidades. Puesto que la mayoría de las neuronas cerebrales están instaladas y formateadas desde que empezamos a caminar, resulta lógico pensar que a lo largo del resto de nuestras vidas, las redes neuronales de la corteza motora y la sensorial deberían estar fijadas en un lugar permanente y mantenerse siempre en módulos bien delimitados para llevar a cabo su función predeterminada. Pero eso no es necesariamente cierto. Existe una enfermedad congénica conocida como sindactilia en la que los individuos nacen con los dedos unidos entre sí. En los casos graves, a estas personas les resulta imposible mover un dedo sin mover todos los demás. Deben utilizar sus manos sin la destreza que proporciona tener un dedo individual como control, de manera que el placer de tener cinco dedos queda reducido a toscos movimientos de la mano, en su mayoría de asimiento o agarre. Si observáramos el mapa sensorial o motor del cerebro en individuos con esta enfermedad, ¿veríamos el mismo que en una persona normal? No. En este síndrome, debido a que la mano y los dedos funcionan como una única unidad, el cerebro jamás llega a crear territorios separados para cada dedo, así que sólo existe una zona de la corteza asignada a la mano y los dedos en conjunto. En la exploración cerebral de una persona que padece sindactilia, cuando el sujeto mueve un dedo, todos los demás se mueven también y por tanto se activa una región de la corteza motora mucho más extensa que la que se activaría en una persona sin esta anomalía. En otras palabras, cuando las personas con dedos fusionados mueven la mano y los dedos, se activa toda la zona del cerebro asignada a los movimientos de la mano y los dedos. Las células nerviosas relacionadas con los dedos se activan todas a la vez y, por tanto, se estructuran juntas. ¿Es el cerebro lo bastante plástico como para cambiar si se solucionara el problema de estos individuos? Si la organización del cerebro se debiera únicamente a factores genéticos, se producirían pocos cambios en caso de que los dedos pudieran separarse. Hace bastantes años, los cirujanos desarrollaron una técnica para separar los dedos de las personas que nacían con este síndrome, de manera que los pacientes podían mover los dedos de forma independiente. ¿Te imaginas lo que ocurría en el cerebro cuando se aplicaba esta cirugía correctiva? Tal y como salieron las cosas, resultó que el cerebro se adaptó con facilidad a las nuevos dedos de la mano. En cuestión de semanas después de la operación, el cerebro le asignó a cada lado su propio territorio neurológico. Puesto que las funciones de la mano y los dedos habían cambiado, el cerebro cambió también su estructuración. El modelo cerebral de compartimentos preasignados, estrictamente organizados e inamovibles, fue derrocado. Las células nerviosas que una vez se activaron juntas al unísono cuando los dedos estaban fusionados comenzaron a hacerlo de manera independiente. Cuando cada dedo adquirió un nuevo nivel de destreza, las neuronas cerebrales asociadas a los movimientos de la mano en general se reorganizaron en compartimentos específicos para cada dedo. Las células nerviosas asignadas a los dedos fusionados dejaron de activarse juntas y, por tanto, dejaron también de estructurarse juntas. ¿Qué significado tiene esto para nosotros? Pues que tal vez nuestro cerebro no cambie nunca a lo largo de nuestra vida adulta porque tendemos a hacer el mismo tipo de cosas, a seguir las mismas rutinas, y esto envía siempre el mismo tipo de estímulos a nuestro encéfalo. Si cambiamos nuestra forma de hacer las cosas, nuestro cerebro cambiará también. Estructurados por la herencia. Cuando hablamos de algo estructurado nos referimos a que ese algo ya está establecido en su lugar cuando nacemos, preparado para activarse en respuesta a los requerimientos genéticos o a un estímulo del medio. Los circuitos neuronales estructurados son programas automáticos y, una vez que se activan, requieren poco o ningún esfuerzo consciente para ponerse en marcha. De igual modo, una vez que se activan los programas estructurados, se requiere un enorme esfuerzo consciente para desconectarlos, y no siempre es posible hacerlo. También, cuando decimos que una función particular está estructurada nos referimos a que hay pocas posibilidades de cambiar el sistema de circuitos cerebrales asignado a esa función, o a que costará un tremendo esfuerzo cambiarlo. También significa que si una red neuronal estructurada se lesiona, existen pocas esperanzas de que se recupere. Si la estructura resulta dañada, dividida o se rompe, o si la estructura nunca llegó a crearse, resulta muy difícil cambiar o, en ciertos casos, imposible. Pero aunque es cierto que gran parte del cerebro está estructurada de una manera definida, y que unas regiones del cerebro son más estables que otras, la investigación mencionada en los capítulos anteriores demostró que, en realidad, da la instrucción y las reacciones precisas, la estructuración del cerebro es mucho menos fija de lo que se creía. El tronco del encéfalo y el cerebelo, el primer cerebro, y el mesencéfalo, el segundo cerebro, tienen una estructura más fija que el neocórtex. Puesto que tanto el primero como el segundo cerebro evolucionaron antes, albergan recuerdos más antiguos que en su mayoría se han convertido en circuitos permanentes. Sus agrupaciones neuronales tienen conexiones sin ópticas más fuertes, ya que estos patrones tienen más tiempo y se han utilizado con más frecuencia. Estos circuitos neuronales se perpetúan para el uso de futuras generaciones, ya que han servido de mucha ayuda durante mucho tiempo. Dado que el neocórtex es la parte del cerebro más reciente para la mayoría de las especies, entre las que se incluye la humana, tiene pocos programas preestructurados. El lóbulo frontal es el menos estructurado de todos, ya que es nuestro avance evolutivo más reciente. El neocórtex es más maleable porque sirve como plataforma para la percepción consciente, la memoria y el aprendizaje. Nos da la capacidad de pensar, de actuar y de elegir, y recuerda también lo que hemos aprendido. Es el área donde desarrollamos nuevas conexiones sin ópticas y modificamos los circuitos neuronales existentes. De esta manera, el neocórtex se reestructura continuamente. Selección e instrucción Mientras los científicos estudiaban cómo impartan la genética, la herencia, y nuestro entorno, medio, en el cerebro, ha surgido una discusión acerca de cómo los procesos de selección e instrucción interactúan de manera similar e influyen en la forma en que manifestamos quiénes somos. El término selección describe cómo nos desarrollamos utilizando circuitos neuronales que ya se encuentran en nuestro cerebro. Con circuitos neuronales nos referimos a esos miles de millones de neuronas situadas en el neocórtex que se organizan en centenares de miles de patrones sinápticos heredados y preestablecidos que controlan la mayor parte del comportamiento humano. En otras palabras, seleccionamos algunos patrones preestablecidos de entre todos los que fueron aprendidos y registrados por nuestros progenitores. La premisa de las elecciones que nos desarrollamos cuando esos circuitos neuronales preexistentes se activan, ya sea por causas genéticas o medioambientales. Por ejemplo, cuando un bebé sano y normal alcanza cierta etapa del desarrollo, comienza de gatear. El bebé no necesita indicación alguna del entorno para iniciar este proceso. Un programa genético del cerebro del bebé activa uno o más circuitos neuronales preestructurados que le permitirán gatear. Después de un tiempo, el hecho de gatear activa otro patrón neurológico preexistente que impulsa al bebé a ponerse en pie y a dar sus primeros y tambaleantes pasos, para después comenzar a andar. La selección y activación del sistema de circuitos sinápticos también se desencadena mediante señales medioambientales. Por ejemplo, el cerebro de un bebé recién nacido ya está estructurado de manera selectiva para captar imágenes, sonidos, movimientos, sensaciones y otras informaciones sensoriales. No obstante, estas áreas preasignadas de circuitos neuronales necesitan una señal del entorno para activarse. Si recuerdas nuestro ejemplo anterior, cuando un bebé recién nacido oye un ruido, esta señal del entorno lo incita a girar la cabeza hacia el origen del sonido. Mira hacia ese lugar para averiguar qué es lo que causa el ruido, porque ya posee el sistema de circuitos neurológicos necesario para procesar las imágenes y los sonidos. Si la selección consiste en utilizar circuitos neuronales establecidos, la instrucción es el proceso por medio del cual creamos nuevos circuitos o modificamos los existentes. La instrucción describe cómo aprendemos y experimentamos el mundo exterior y cómo organizamos después las conexiones sinápticas para asociarlas a lo que hemos aprendido. La instrucción es nuestra capacidad de ser lo bastante neuroplásticos como para refinar aún más nuestra arquitectura neurológica. Y esto lo conseguimos repitiendo viejos o nuevos pensamientos, recuerdos, acciones, habilidades y comportamientos. Los que hacemos de manera repetida, cómo lo hacemos, lo que aprendemos, lo que pensamos y lo que experimentamos crea y modifica las redes neurales que conforman lo que somos. Una mente más nueva y consciente se crea mediante la fabricación de circuitos adicionales en el cerebro. Como si de huellas se tratara, nuestros actos y pensamientos persisten en el cerebro en forma de circuitos neuronales modificados. Por ejemplo, si te han enseñado durante años cómo tocar el violín, aprendiendo nuevas habilidades y después perfeccionándolas, las redes neurales preasignadas de tu cerebro que son responsables de tu destreza y tus capacidades motoras se harán más densas e intrincadas. La instrucción crea conexiones sinápticas más densas e intrincadas, y puede extender el territorio designado para ciertos módulos. Una descripción precisa de cómo nos desarrollamos debe incluir tanto la selección como la instrucción. Para decirlo de manera sencilla, nacemos con patrones neurológicos preestablecidos que luego seleccionamos, ya sea por influencias del entorno o por un programa genético. A fin de modificarnos y perfeccionarnos aún más, podemos instruir a estas áreas seleccionadas mediante el aprendizaje, la modificación de la conducta o las nuevas experiencias. Como acabas de ver, ya tenemos áreas preasignadas en la corteza sensorial para los circuitos neuronales que procesan los movimientos de la mano y los dedos, selección, pero podemos mejorar esos circuitos mediante el aprendizaje y la práctica constante, instrucción. Comenzamos nuestra vida con patrones neurológicos y natos y después activamos y modificamos esos circuitos a través de las enseñanzas del medio, que recibimos en forma de nuevas experiencias. Nosotros ya nos hemos desarrollado mediante la selección y la instrucción, pero estos procesos traen consigo una serie de intrigantes implicaciones para nuestro crecimiento futuro. Entre los circuitos neurológicos preasignados que heredamos al nacer hay áreas de tejido cerebral que permanecen latentes, sin utilizar. Sabemos esto porque durante la cirugía cerebral en pacientes adultos pueden eliminarse millones de neuronas sin alterar siquiera la personalidad o la función sensorial del enfermo. Así pues, es razonable pensar que en un paciente adulto, las señales genéticas terminaron hace tiempo su misión de activar los patrones neuronales preexistentes, tal y como observamos en un bebé que comienza a degatear. Así pues, las neuronas que extirpan los cirujanos sin consecuencias obvias pueden indicar que todo cerebro humano contiene patrones estructurados latentes de células nerviosas. ¿Representan estas redes neurales latentes regiones del potencial humano aún sin descubrir? ¿Podría la selección activar estas áreas latentes? ¿Podríamos activar, desarrollar y perfeccionar estas zonas neurológicas con los debidos conocimientos y la instrucción apropiada? ¿Podríamos ocupar o activar esas regiones a fin de alcanzar un nuevo y más elevado estado mental? De ser así, podríamos estar frente a nuestro futuro evolutivo, y nuestro cerebro sería un registro de ese futuro también, y no sólo del pasado.